Vamos Cholinas a volar, el ritmo más popular, vamos Cholinas a volar, el ritmo más popular Ay, ay, ay de Gran Bambina, su poco son muy devollada Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Si esta puñeando te moda, en la de la capital Si esta puñeando te moda, en la de la capital Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Vamos, Cholitas, a volar, el rico más va a volar Vamos, Cholitas, a volar, el rico más va a volar Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Ay, 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 de Gran Bambina, su cosa muy devolada Yo que empezaba en esa euro, que no me he necesitaba, dijimos